Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Red de Educación a Distancia. La universidad valida sus propuestas académicas. La necesidad de tener ofertas a distancia de las universidades ha venido creciendo y se volvió una necesidad totalmente durante la pandemia. El sistema de educación a distancia permite al gobierno del Estado Nacional poder controlar la calidad, asegurar un mínimo de calidad en las ofertas a distancia de todas las instituciones educativas. Aproximadamente el 80% de las universidades a nivel nacional tienen el sistema institucional de educación a distancia validado y nosotros hemos iniciado el proceso para poder hacerlo. Eso nos va a permitir tener ofertas de grado, de pregrado, grado y posgrado que exceden el 30% de la carrera de manera virtual. Hasta ahora podemos hacerlo hasta el 30% sin acceder a este sistema pero una vez validado podemos tener una oferta que supere ese 30%. Por ejemplo, tenemos la carrera de Asuntos Antárticos. La maestría es de interés nacional, regional, a nivel internacional. Por lo tanto, sería una de las carreras que podríamos ofrecer a través del sistema de educación a distancia más interesantes. Pero luego de eso tenemos una problemática en la UNTDF que tenemos dos sedes separadas por una cordillera. Y muchos docentes tienen que viajar permanentemente inclusive en momentos donde hay mucha nieve en la cordillera y resulta peligroso. Tener validado el sistema de educación a distancia valida y garantiza el nivel básico de calidad para que nosotros podamos decirle a nuestros alumnos que las clases que podamos dar desde Ushuaia para Río Grande o al revés, desde Río Grande para Ushuaia tienen la calidad necesaria con este sistema. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.